Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y antes de continuar vamos a conectar con Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, yo creo que todos los españoles están que trinan porque ya se ha abierto, digamos, el melón a la independencia y sobre todo lo tienen muy bien estructurado, porque mira lo que dice la siguiente noticia, dice, alerta del efecto llamada de las elecciones vascas de sur y pelota. Ahora, dicen las federaciones españolas que esto es un auténtico despropósito. Carlos, ¿esto qué va a suponer? Que las vascongadas tengan una selección que pueda jugar contra España y que pueda jugar contra el resto del mundo. Es el primer paso para abrir en canal el país, ¿no? Es el primer paso, bueno, el primer paso. Bueno, muchos pasos. Sí, sí, porque es que esto ya empieza a ser un listado insoportable. Pero, vamos, sí, sí, es un paso absolutamente obvio y ya con representación internacional, a fin de cuentas, que son las elecciones nacionales, sin una representación deportiva de una determinada nación. Y eso es lo que les está granjeando y lo que les está regalando Pedro Sánchez. Todo lo que le van pidiendo los separatistas, nacionalistas, golpistas, etcétera, se lo va dando. De hecho, estamos ahora observando cómo se está fraguando ese salto al Tribunal Constitucional, que es ni más ni menos que permitirles incluso una consulta separatista transformada en consulta supuestamente no vinculante y permitida y legalizada y amparada por un Tribunal Constitucional amañado, cuando lo que de verdad es, lo sabemos todos, es un referéndum ilegal que desafía a la Unidad de España y a la Constitución. Nunca jamás deberían adaptarse o aceptarse. ¿Qué es lo que está pasando? Que Pedro Sánchez les está permitiendo absolutamente todo. ¿Qué le piden este tipo de cuestiones? Que hay mucha gente que ha dicho, se lo está dando en deportes, el surf, la pelota, etcétera, que no tienen una clara representación o que no es un deporte profesional de gran implantación. Bueno, cuidado, en el País Vasco estos dos deportes sí, punto número uno. Punto número dos, cuidado, porque lo que está haciendo es quitar la responsabilidad que tiene como país de la vigilancia de los símbolos nacionales y transferírsela a las federaciones internacionales. Por eso no se la da en el fútbol, porque sabe perfectamente que la Federación Internacional de Fútbol lo tumbaría, que la UEFA lo tumbaría. Entonces, ¿dónde se lo está dando? Hasta el punto máximo donde puede Pedro Sánchez. Es decir, la doctrina que está sentando Pedro Sánchez es, os voy a dar todo lo máximo que pueda y lo llevo de nuevo al Tribunal Constitucional. ¿Se va a meter Europa en una consulta separatista, encubierta y con una mascarada de supuesta legalidad, si bien amparada por el Tribunal Constitucional, la UE no se va a meter ahí? Porque si precisamente el argumento es que esto no tiene relevancia jurídica y te lo avala el garante de la Constitución, de uno de los Estados miembros, no vas a entrar. Y ese es el mensaje que estás trasladando exactamente igual con el tema de las elecciones. Llegaré hasta donde pueda. Si hay una federación internacional que lo tumba, que ocurriría, por ejemplo, en baloncesto, que ocurriría, por ejemplo, en malo mano, que ocurriría, por ejemplo, en fútbol, no lo hago. Pero no porque yo no crea en ello, no porque no quiera daros el máximo de separatismo, sino porque otro lo tumbaría y me dejaría a mí en ridículo. Pero hasta donde pueda llegar, llegaré. Y cuidado porque ese hasta donde pueda llegar sí incluye el Tribunal Constitucional, Jesús Ángel. Es una auténtica vergüenza, pero bueno, ya sabemos que, como dice Sánchez, que su mujer puede ir a Kenia a hacer negocios y que no tiene que dar ninguna explicación al pueblo porque no ha sido elegida por el pueblo. Dice la siguiente noticia, lo siguiente, dice Moncloa oculta la agenda de Begoña Gómez en África porque no ha sido elegida por el pueblo. Pues si no ha sido elegida por el pueblo, Carlos, ¿por qué va en el avión oficial del presidente de gobierno, que lo pagamos todos los españoles? Y lógicamente es la primera dama de la mujer de Pedro Sánchez y tiene una agenda y tiene que dar unas explicaciones que hace con esa agenda. No puede hacer lo que le dé la gana, porque si no que vaya con un avión que no haya sido pagado por el pueblo, ¿no? No, aparte que voy a leer el artículo 11 de la ley de altos cargos, creo que es del año 2015, y el artículo 11, la ley está vigente, dice lo siguiente, definición de conflicto de intereses. Y habla precisamente de qué personas tienen que garantizar que no hay un conflicto de intereses con los altos cargos públicos. Digo yo que hasta Pedro Sánchez reconocerá que él es un alto cargo público, ¿no? Bueno, y dice ese artículo 11, los altos cargos servirán con objetividad a los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Vayamos pensando en el Sáhara, ¿vale? En el regalo, en la entrega del Sáhara a Marruecos. Vayamos pensando en un viaje donde tú vas a ver, bueno, en el caso de Pedro Sánchez no sabía si estaba en Kenia, en Senegal, en Ghana, o vete a saber dónde pensaba que estaba, pero la cuestión es que estaba llevando a su mujer, ¿vale? Y atención, luego dice, se consideran intereses personales, letra A, los intereses propios, letra B, los intereses, leo literalmente, familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. La ley de altos cargos incluye directamente artículo 11 a su mujer. Por tanto, a partir de ese momento, este señor está en una situación ilegal. Usted, Pedro Sánchez, claro que debería dar explicaciones de lo que está haciendo su mujer. Claro que su mujer debería dar explicaciones de qué está haciendo. Porque si tiene una agenda que, como acabo de leer, está en estos momentos entrando en conflicto de intereses con la necesidad de una neutralidad frente a los intereses personales o familiares o de su cónyuge, de Pedro Sánchez tiene toda la obligación de dar explicación. Porque si no, no se puede investigar. Ergo, este señor sabe que el comportamiento está siendo ilegal, aunque solamente sea ya por la parte de opacidad y por la negación de esa transparencia. Claro que tiene que dar explicaciones. Porque si no, ¿a qué ha ido? Pero es que además llevamos con este secretismo... Esa pregunta que te hago, Carlos. ¿Qué crees tú que ha ido a hacer Begoña Gómez a Kenia y a Sudáfrica? Mira, los distintos cargos socialistas, que en este caso ni siquiera lo es, siempre han tenido una querencia porque no tienen una penetración en el mercado privado. Vamos, dicho de otra manera, no los contrata ni el tato. Siempre han tenido una querencia de acabar en organismos internacionales. Nos podemos acordar de Madalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones. Nos podemos acordar de Viviana Aido. Nos podemos acordar de Leire Pajín. Todos acaban teniendo esa deriva. Podemos incluso acordarnos de otros como Moratinos, que acabaron montando una muy lucrativa consultora que se llegaba a ir de dictadura en dictadura. Pero muchos de ellos operan dentro de esos organismos internacionales o operan gracias a los organismos internacionales o alianzas internacionales. Begoña Gómez no tiene ninguna carrera que soporte todo el castillo de Naipes que se ha montado académico en la Complutense. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si llega un gobierno con ganas de verdad de dotar de transparencia y de evitar corrupción, la tendrá que echar de las codirecciones de máster que tiene en estos momentos una persona no universitaria, es codirectora de dos másters, la tendrá que echar de la dirección de una cátedra que ejerce en estos momentos en la Universidad Complutense, en la muy pública Universidad Complutense, la de transformación social competitiva, así se llama, la tendrá que quitar de esos cargos. ¿Qué ocurre a partir de ese momento con Begoña Gómez? Que va a tener que vivir de su actividad privada. ¿Cuál es su actividad privada, la de una persona que sabe muy poco y no tiene ningún título que la vale con esos conocimientos? Pues una actividad complicada, a menos que utilice estos últimos viajes para hacerse una muy nutrida agenda y penetrar o en Naciones Unidas o como ella se está vendiendo, que aquí no me lo estoy inventando yo, ella se está vendiendo en redes sociales y en actos que ya está manteniendo, por cierto, también utilizando la infraestructura y la estructura de la Universidad Complutense, como asesora atención en captación de fondos públicos europeos o privados. Uno, en fondos públicos europeos son los que reparte su marido. Hay que tener la cara muy dura. Dos, en fondos privados. ¿Qué está insinuando? Está ofreciéndose como consultora y conseguidora de fondos haciendo uso de su agenda. ¿Qué hacen estos viajes? Engordar esa agenda. Porque, oye, Pedro Sánchez saldrá, ella se tendrá que ir, pero evidentemente todas las relaciones que ella ha aprovechado para realizar en partidos políticos, especialmente en el Partido Socialista o en Podemos, con los que mantiene una relación muy, muy, muy nutrida, se mantendrá, porque por desgracia para España esos partidos continuarán. ¿Y qué es lo que piensa hacer ella? Utilizar a nivel de asesora y consultora todas esas alianzas. ¿Para qué? Para forrarse. Eso está claro. Carlos, ya por último, quiero preguntarte por lo siguiente. Dicen que cargos autonómicos del PP temen que la negociación en el Consejo General del Poder Judicial diluya el efecto Feijóo. ¿Crees que esta negociación de la partidocracia del Consejo General del Poder Judicial, donde Sánchez está haciendo lo que quiere, como quiere con el PP, tendría que coger Feijóo y decir basta, plantarse una vez más y decir hasta que no se elija los jueces entre jueces, se acabó este mercado persa? Pues mira, te respondo muy rápidamente. Sí, sí. Vamos a ver, la negociación es una negociación conjunta de Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque para poder remodelar el Tribunal Constitucional, que es lo que quieren en estos momentos Bildu y Esquerra, Esquerra y Bildu, necesitas desbloquear el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el último tercio de renovación, que es el que está pendiente del Tribunal Constitucional y que es el que puede dar la mayoría de control a lo que llaman ellos progresistas, es decir, en estos momentos felpudos del separatismo, pasa precisamente por el Consejo General del Poder Judicial. Ese último tercio de renovación está compuesto por dos del Gobierno y por dos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que está definido constitucionalmente como un tercio, los cuatro. Es decir, o se renovan los cuatro, no se renueva ninguno. Si tú consigues que un nuevo Consejo General del Poder Judicial, ya no en funciones, sino plenamente operativo, pueda nombrar estos dos, automáticamente el Gobierno nombra sus dos. Es más, como ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, uno le va a corresponder, porque va a ser de composición socialista, le va a corresponder al PSOE, lo cierto es que son tres los cargos que metes. Con esos tres cargos que metes, lo que renuevas es plenamente el Tribunal Constitucional y pones el Tribunal Constitucional al servicio, repito, de esos intereses de Bildu y Esquerra. Si tú no quieres que se produzca eso, que es obvio lo que nos van a colar, que va a ser una especie de amalgama, una especie de mascarada, una especie de fantochada patética donde nos van a decir que cosas que son plenísimamente contrarias a la Constitución son admisibles. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, unas consultas supuestamente no vinculantes separatistas, es decir, una traducción cutre para que pase por ese Tribunal Constitucional del referéndum ilegal separatista del 1 de octubre. Si tú quieres que cuele, necesitas ese Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Partido Popular, para evitar que cuele eso, y de verdad, si se renueva, no va a haber otra que vaya en esa dirección, es decir, regalárselo al PSOE y sus amigos separatistas, la forma de bloquearlo es bloquear el Consejo en el Poder Judicial, porque de esa manera no se puede renovar el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer el Partido Popular? Efectivamente, levantarse de esa mesa de negociación y no continuar, porque en el momento en el que renueve el Poder Judicial, automáticamente se libera el bloqueo que hay en estos momentos a la renovación del Tribunal Constitucional. Y una cuestión importantísima, tendría que estar el Partido Popular en estos momentos predicando por todas partes qué es lo que ha ocurrido y explicando lo que ha ocurrido. Porque este Consejo en el Poder Judicial, en funciones, si no se hubiese transformado la legislación por parte del Partido Socialista, habría seguido renovando las plazas judiciales, los jueces. Lo que importa aquí no es el órgano de gobierno de los jueces, no es verdad. Importa que los tribunales, los jueces que tienen, los juzgados, juzgados de primera instancia, etc., sí puedan operar. No se están renovando porque el Partido Socialista, en una reforma que Fraguoy aprobó en el Parlamento, impulsada por Pedro Sánchez, reguló que un Consejo General del Poder Judicial en funciones no podía renovar las plazas de los tribunales y juzgados. Esa norma no estaba en el origen. Esa norma la introdujo Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para forzar un chantaje y un bloqueo en la justicia, de forma que no quedase más remedio que renovar el Poder Judicial. El Partido Popular tendría que estar explicando qué es lo que ha ocurrido, porque se ha retorcido la legislación para forzar que se atasquen los tribunales, para utilizarlo como medida de presión. Es decir, no es cierto que el Consejo General del Poder Judicial, sin renovarse, no pueda renovar las plazas. Los plazos, las plazas, perdón, lo es ahora porque ha querido el Partido Socialista. Entonces no puedes aceptar entrar en ese chantaje. Desvela ese chantaje, revienta ese chantaje. Y puesto que el Consejo General del Poder Judicial renovado es el primer paso para entregar el Tribunal Constitucional al separatismo, no puedes darlo. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Recordamos que mañana programón, como siempre, todos los domingos a las 22 horas. Y si quieres adelantarnos a alguna primicia para que la gente esté esperando, pues adelante, Carlos. Pues mira, de todo esto vamos a hablar y vamos a dar claves de cómo va esa negociación, porque efectivamente empieza a haber presiones en el Partido Popular. Yo espero que las presiones sean tantas que dobleguen ese deseo inicial de cerrar ese acuerdo, porque si no vamos a tener un problema todos los españoles. Pues te vemos mañana, Carlos, a las 22 horas aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Ahí estaremos. Un abrazo.